¿Qué es el despacho de abogados en el mundo? Los elementos que hemos de considerar ahora de desarrollar una estrategia legal para abordar este mercado, desde cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones contractuales o cuestiones sobre resolución de conflictos, ya que es una componente que en muchas ocasiones es ignorada por las empresas y que en un país con esta particular idiosincrasia es importante conocer y buscar un aliado estratégico con gran conocimiento en esta materia. Gracias. 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 Gracias.